Vídeo rápido con dos noticias de Leo Messi y otros cracks del fútbol mundial. Que diga lo que quiera, no me interesa, manifestó Leónel Messi puñado de días atrás en la exclusiva con TGC Sports, cuando se refirió al intercambio que tuvo con Robert Lewandowski, con quien disputó los últimos Balón de Oro. Hoy, el killer polaco volvió a expresarse sobre el argentino y trazó un paralelismo un tanto peculiar. Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías, fueron las palabras del nacido en Varsovia, que avivaron el fuego cruzado entre ambos cuando se refirió a los dichos de Leo al respecto de su olvidado Balón de Oro. Sin embargo, el capitán de la selección argentina no se quedó callado, pero siempre fiel a su estilo. Cada uno dice lo que quiere, y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera. Sinceramente, no comparto lo que él dijo, pero tampoco le di mayor importancia. Ya está, quedó ahí, y que digan lo que quiera, y no me interesa, destacó La Pulga, marcando la cancha, pero sin ánimo de más polémicas. Acto seguido, agregó en relación al jugador, que será rival en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Pero las palabras que yo dije en ese momento fueron de corazón, y porque lo sentí así realmente. Dije que él se merecía el Balón de Oro anteriormente, porque el año anterior, en el 2020, cuando no se entregó el premio por el brote de COVID-19, me había parecido que había sido el mejor. Pero el año que lo gané yo no fue el mejor, simplemente dije eso, pero que él lo tome como quiera. Por estas horas, el goleador de Polonia, quien actualmente está pendiente de resolver su futuro futbolístico, ya que está decidido en que su ciclo en el Bayern Múnich terminó y busca forzar su salida del club bávaro, intentó poner paños fríos entre tanta munición pesada cruzada. Durante una entrevista en el podcast de su país, Arroba One Spot, manifestó, Leo Messi es como una Ferrari histórica, te paras al lado de él y tienes una sensación de ¡guau! Los medios europeos aseguran que Barcelona es el principal candidato a quedarse con el polaco de 33 años, que será rival de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. Se habla de un acuerdo en caso de que la oferta supere los 40 millones de euros y que Bayern Múnich encuentre un reemplazante. Me quiero ir, tenemos que encontrar una solución de las dos partes, había declarado Lewandowski. Su representante, el israelí Pini Sahabi, añadió, dio todo por el equipo durante 8 años y ahora quiere irse, esto ya es pasado. Quiero cumplir el sueño de su vida, ¿por qué le quitan la oportunidad? Por tanto, estas son las palabras y todo lo que ha pasado entre Lewandowski y un Leo Messi que sigue siendo de los líderes en redes sociales, junto a otros cracks del fútbol mundial. Las redes sociales y el fútbol van de la mano en la sociedad actual y como no podía ser de otra forma, también Instagram con Cristiano Ronaldo y Leo Messi. La histórica rivalidad sana entre el portugués y el argentino está llegando a su fin dentro de los terrenos del juego del Manchester United y el Paris Saint Germain respectivamente. Pero no si fuera de los mismos como reflejan los datos de seguidores de esta aplicación. Muy lejos quedan ya los de Neymar Jr., Kylian Mbappé y Marcelo Vieira, que completan las cinco primeras posiciones de este curioso ranking. Según las últimas cifras recogidas en Instagram a principios de junio, Cristiano Ronaldo es el futbolista con más seguidores del mundo, con una cantidad en torno a los 451 millones de seguidores. Leo Messi es su más inmediato perseguidor con 334 mil millones y ya Neymar cierra el podio siendo casi duplicado por su antiguo compañero en el Barcelona, 175 millones. El ex futbolista de Real Madrid se creó esta red social a finales de octubre de 2012. Su primera publicación consta del 31 de octubre a modo fotografía con la camiseta blanca, mientras que el astro argentino lo hizo apenas 10 meses después con un video de una de sus visitas al Vaticano. ¡Gracias!